7.31 minutos de la mañana, hora de Venezuela, acabamos de conversar con Galip Ilter. Interesante conversación sobre la visión del empresario turco con intereses en Venezuela. Decía, la idea no es sustituir, la idea es completar y establecer lazos de alianza con empresarios venezolanos en escenarios de posibles negocios en un ganar-ganar entre ambas naciones. Y al final, muy interesante, cuando él describía a la economía turca como dinámica, variada, dispuesta a tomar riesgos, dispuesta a emprender. Y también tocaba el tema de Ucrania, por supuesto, en primera instancia, la guerra siempre se lamenta, la guerra siempre debe terminarse lo antes posible, una vez que inevitablemente se inicia. Y la guerra tiene consecuencias. Y dentro de los bemoles de la guerra están las ventajas que algunos sectores pueden tomar dentro del escenario resultante, dentro de las distintas consecuencias de una guerra. Por eso estamos adelantando y además, y además, las consecuencias tan difíciles que siempre deja una guerra mucho más allá territorialmente de lo que podemos imaginar. Porque cuando hay en este momento un conflicto entre Ucrania y Rusia, las consecuencias no se limitan a estos dos países en medio de la situación bélica, sino mucho más allá en el orbe. Y lo vamos a comprobar esta vez con Goiseder Azúa, periodista venezolana corresponsal en España. Esta vez está en Madrid, la vez anterior estaba en Polonia, en zona fronteriza al oeste, mejor dicho, de Ucrania. Goiseder, un gusto volver a tenerte. Bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buen día. Muchísimas gracias por esta conexión. Bueno, Goiseder, todavía conmovido con tu brillante relato de aquel entonces sobre un tema tan desgarrador, hoy te toca hacer un análisis sobre una de las consecuencias en el planeta del conflicto bélico en Ucrania y con Rusia, porque es que es el tema del combustible, lo que está pasando con el combustible, con su suministro y sus costos, las decisiones que está tomando el Ejecutivo español. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, les cuento. Este paro de transporte que se llevó a cabo en España, que comenzó hace 17 días exactamente, y que lamentablemente coincide con esos picos fuertes de la guerra en Ucrania, ya la guerra en Ucrania lleva 35 días, y este paro comenzó en medio de ese turbulento proceso, con ese conflicto que lamentablemente ha dejado ya millones de refugiados, esa invasión rusa que también ha desestabilizado el sector económico, ha generado, por supuesto, un alza en el precio de la energía, combustibles, recordemos que Rusia es mayor productor, bueno, de gas en ese sentido, para la Unión Europea, la Unión Europea más del 30% del gas que se consume aquí viene de Rusia, entonces esa conexión que están haciendo con Estados Unidos, con Venezuela y esto que también se ha hecho a través de Estados Unidos para el suministro de petróleo, en este caso por cerrar el chorro económico a Rusia por las sanciones, entonces todo esto ha tenido evidentemente un impacto aquí en España, tanto al consumidor que va a hacer mercado y ya se ven los precios más caros, como también ha visto algún tipo de desabastecimiento en productos tan esenciales como frutas, leches, hortalizas, por el paro de transporte que se ha generado en estos momentos, que no ha terminado, pero sí es verdad que ya empieza a verse esa normalidad que tanto se estaba esperando, te cuento. Había unas reivindicaciones iniciales de la Plataforma para la Defensa del Transporte, que no era todo el sector, todo el gremio de transporte, sino una gran parte, que es la masa asalariada, que es la masa también de los llamados autónomos, que son trabajadores a cuenta propia. Es importante destacar que aquí en España ese fenómeno de trabajador a cuenta propia, llamado autónomo, es muy común. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban trabajando a pérdida y lo que estaban exigiendo era no trabajar a pérdida y además con el aumento de combustible seguía, por supuesto, disminuyendo ese poder adquisitivo. Entonces, bueno, han llegado a un acuerdo, se va a subvencionar con 20 céntimos el litro de combustible, no solo para los camioneros, para los transportistas, sino para todos, Eduardo. Pero esto todavía no termina porque hoy España está digiriendo apenas las cifras del Instituto Nacional de Estadística, que es la inflación, en un 9.8, una cifra histórica que nos acercamos ya a una cifra de dos dígitos, algo muy peligroso en estos momentos. Goizeder, qué interesante lo que comentas, porque va más allá de las especulaciones y desde tu testimonio y desde tu trabajo en la observación de lo que está pasando en España, es interesante saber la real magnitud, bueno, de los distintos síntomas que se pueden percibir, en este caso en España, como consecuencia de lo que está ocurriendo en Ucrania. En líneas generales, en líneas generales, ¿cómo podrías definir el ambiente para los españoles en cuanto a servicios? Oye, porque esto no deja de generar tensión, más allá del hecho objetivo de las cosas, ¿no? Sí, evidentemente, hay una tensión en el ambiente, es importante destacar que la conversación del español o de los habitantes de las ciudades primero, cuando uno va al mercado, y lo digo también como consumidora, es que, bueno, la gente ya empieza a estar un poquito nerviosa porque ve el anaquel de la leche un poco vacío, aunque ya se ha repuesto el producto porque ya se han llegado algunos acuerdos con este gremio de transportistas, que ya el paro ya no está generalizado como hace unos días, sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, el trigo, el maíz, recordemos que Rusia y Ucrania son los mayores productores de maíz en el mundo, entonces ya se ve, por ejemplo, que el aceite de girasol, el aceite de maíz, están a precios prácticamente iguales que el aceite de oliva, España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, entonces está como ya en 3.20, 3.60 euros el litro, esto ha sido también un golpe tremendo para la industria del aceite de oliva porque con este paro de transporte quedaron, la cadena de suministro se rompió, y por otro lado, tenemos también a un gobierno que está pactando unas medidas muy, muy complejas en el ámbito político, en el ámbito económico, hasta educativo, Eduardo, cosas que en estos momentos con guerra se resaltan aún más, entonces hay un tema local muy complejo, muy oscuro también, que está preocupando al español de a pie, y está por supuesto en la magnitud de una guerra, porque estamos viendo que los países de la Unión Europea están hablando de aumentar el gasto en la defensa, entonces, ¿qué pasa? Al aumentar el gasto en defensa, las prioridades de los gobiernos está obviamente soltar mucho dinero a las armas, a la defensa, a todo lo que implica el tema bélico, y se va a dejar a un lado los temas más trascendentales y grandes como es la salud y la educación. Entonces, el panorama aquí en Europa está bastante tenso en ese aspecto, porque al final el ciudadano común sufre las consecuencias, y es sobre todo en el bolsillo. Oye, Goizeder, abriendo un poco el abanico de la visión de este tema que incluye a España, pero, ¿qué señales llegan en este momento desde Ucrania, desde Rusia, cuando, bueno, todos queremos que haya una distensión que ojalá sea progresiva y definitiva para que en el menor plazo la guerra pueda quedar como cosa del pasado? Pero, ¿hay algo en particular que se pueda leer? Incluso los Estados Unidos está diciendo que ha visto un movimiento que pareciera una retirada de los rusos, pero que pudiera ser un reposicionamiento. Así es, te cuento, es un tema muy agridulce, porque si bien es cierto, algunas portadas de los periódicos de hoy asoman una ligera esperanza en la finalización de este conflicto, tras la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero, si es verdad que desde el Ministerio de Defensa de Ucrania revelan que esto no es así, que el hecho que Rusia haya asomado una posibilidad de trasladar esas fuerzas en vez de llegar a Kiev, ir hacia el dominio del este de Ucrania, esto es lo que ha hecho como una especie de puerta giratoria, es decir, que la estrategia y logística de Rusia siempre seguirá haciendo en estos momentos, lamentablemente, aumentar la fuerza y ver cómo reposicionan esas tropas para seguir devastando como lo ha venido haciendo. De hecho, Ucrania ya ha tomado la posición de decir, miren, no nos interesa de momento entrar a la OTAN, que ha sido como la primera piedra de tranca para la misma Ucrania, que sí, Ucrania estaba decidida a entrar en la OTAN y que se ha considerado además como Europa, es decir, entrar a la Unión Europea, bueno, estas concesiones que se han visto, estas negociaciones en Turquía, quedan un poco empañadas cuando salen estos secretos al aire o estas estrategias que plantea Rusia también de seguir atacando, porque lamentablemente las muertes siguen aumentando y el éxodo de ucranianos se sigue dando, de hecho, ya son más de, bueno, ya casi 4 millones ucranianos han tenido que salir del país, imagínate, una población de 44 millones. Wow. Bueno, Goizeder, como siempre, tan interesante en tus reportes, muchas gracias, lo valoramos enormemente y sé que pronto volveremos a conversar, un abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo, un gran abrazo, feliz día. Bueno, la venezolana, la periodista venezolana Goizeder Azúa, corresponsal en España con este reporte en vivo desde la capital española, 7.41, hora de Venezuela, volveremos. Gracias. 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 Gracias.